Ingresamos en un nuevo segmento de nuestro programa. Estamos ubicados en el norte de la República Argentina. Hemos venido hasta aquí con gerentes y técnicos de la compañía Tecnomil para presentarles lo que es el trabajo de esta importante empresa en esta región argentina. Antes de pasar a este tema, vamos a irnos al sudeste de la provincia de Córdoba. Como hacemos habitualmente, hablamos de manejo de fitosanitarios con los especialistas del laboratorio de MeterLab. Fidotoxicidad por desprendimiento de tanque es una situación muy común que no debemos tomar como algo normal. Esta es una situación de inestabilidad dentro del caldo. Cuando un caldo pierde solubilidad en agua, se dirige a la pared y es una de las cuestiones por la cual se pega. El segundo factor es una cuestión de que dejamos la máquina que se seque y el producto se adhiere a la pared. Si en una situación compatible, el producto al no enjuagarse igualmente descanta. Y tercero, cuando utilizamos concentrados emulsionables o ayuvantes de mala calidad que no tienen características de solubilizarse en agua, con lo cual se adhiere a la pared. Esta situación hace de que otros productos que utilicemos posteriormente se adhieran a ella, desprendiéndose a posteriori sobre el lote cuando utilizamos un concentrado emulsionable de calidad. Pasamos ahora por la actividad apícola con Fernando Esteban. El tema de hoy, producción de miel orgánica en nuestro país. El pasado 12 de octubre se promulgó la ley de promoción de la producción orgánica para las economías regionales. Es un tema muy importante para el sector apícola. ¿Por qué? Porque precisamente en estos dos últimos años tenemos un gran problema en lo que es comercialización de mieles oscuras. Esta posibilidad de tener algún tipo de ayuda para la certificación de producción orgánica para las mieles oscuras nos permitiría tener mejor precio para la venta de esas mieles que hoy difícilmente entran al mercado. Nos comentaba Riquel, del Chaco, de allá de la zona del impenetrable, que ellos logran para la miel del impenetrable, la miel orgánica, un sobreprecio de un 35% para lo que es la miel oscura particularmente. ¿Por qué? Porque la miel oscura tiene un precio muy bajo hoy de 1,20 dólar el kilo al productor, mientras que al estar certificada logra una mejora del 35%. Esta promulgación de la ley viene acompañada de dos ventajas cualitativas importantes. La primera, que el productor apícola, que esté trabajando con producción orgánica, en todo lo que haga producción orgánica, puede tomar el 50% de sus aportes como empleador, los puede tomar, va a recibir un bono, y con ese bono poder cumplir otras obligaciones. Y además, la otra ventaja sería que el 50% del impuesto a las ganancias correspondiente a la producción orgánica de esa miel, también sería bonificado. Son dos noticias buenas, llegan en un momento álgido de cambio, el próximo gobierno tendrá que ver cómo implementa esta ley, pero lo cierto es que para el sector productivo primario, para los productores de miel, de monte particularmente, de las mieles oscuras, es una ventaja significativa. Y del sudeste de la provincia de Córdoba, volvemos ahora al norte de la República Argentina, seguimos analizando lo que es el trabajo de la compañía TecnoMil, en esta importante región de nuestro país. Gustavo, están recorriendo el norte del país, comentame un poquito cuál fue el objetivo de este trabajo planteado desde la compañía. Sí, estamos recorriendo el norte, en realidad juntándonos con gente de Tucumán, Salta y Jujuy. En realidad es un evento que juntamos influenciadores de la zona para promover las tecnologías de TecnoMil. Entonces, tenemos doble función, un poco promover nuestras tecnologías y juntarnos con amigos. La idea es compartir experiencias, aprender de manera conjunta en esta interacción, ¿no? Exacto, un poco comentarle a los técnicos de nuestros distribuidores de la red austral las nuevas tecnologías para este año, fin de año y principio del año que viene y que ellos estén en contacto con técnicos de la zona para que le digan cómo solucionar las problemáticas del NOA. Mencionaba la red austral, básicamente, ¿cómo la han planteado y cómo están trabajando con esta red? Bueno, seguimos con nuestra segmentación de clientes. La red austral es nuestra red top, que tiene determinadas condiciones y como estas reuniones técnicas, también es uno de los beneficios que tiene nuestra red. Así que seguimos adelante, cada vez con un mayor número de distribuidores de la red y generando confianza mutuamente. ¿La proyección de la empresa para estas próximas campañas, por dónde se vienen? ¿Nuevas inversiones, nuevos productos? ¿Por dónde van a ir trabajando? Bueno, primero, abastecer de producto en una circunstancia, una coyuntura de falta de producto por las razones que todos sabemos. Segundo, promover nuevas tecnologías, productos más concentrados, formulaciones nuevas, más amigables para el ambiente y realmente trayendo soluciones nuevas para las problemáticas no tan nuevas y nuevas también. Hoy estamos en Salta, vamos a recorrer Tucumán. ¿Cómo sigue esto? ¿Van a seguir trabajando sobre las otras zonas? Sí, esto sigue para Pampa Húmeda, para la zona de Santa Fe, INEA y después, más adelante, para lo que es Buenos Aires y Córdoba. Final de nuestro programa de hoy con este último tema, nosotros nos estamos despidiendo. La próxima semana regresaremos desde Salta para continuar analizando el trabajo de la compañía Tecnomil en esta región de la República Argentina, por supuesto, centrándonos además en las acciones de empresas e instituciones del sector en el Centro Nacional, como hacemos habitualmente. Antes de dejarnos, les recordamos nuestras redes sociales, nos podemos volver a encontrar ahí y en esta pantalla nos reencontramos dentro de 7 días. Ha sido un gusto acompañarlos una vez más. Nos vemos en una semana en esta señal. ¡Gracias!